¡Hau, niñas y niños! ¡Qué bueno! Bienvenidas y bienvenidos a su clase de formación cívica y ética de quinto grado. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y le damos la bienvenida a la maestra Kari, quien nos sorprenderá con una clase el día de hoy. Maestra. Muchas gracias, Juan Carlos. ¡Hau, estudiantes de la maestra! ¡Hau, estudiantes de quinto grado! ¿Cómo están? Espero que hayan podido construir su rincón de la calma. Y antes de iniciar esta clase, ahuyentamos el estrés y la flojera con el spray de nuestro rincón de la calma. Por favor, Juan Carlos. Claro que sí, maestra. Adiós. Fuera, fuera. Muy bien. Que se vaya. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ya que tenemos un ambiente tranquilo, brindamos un fuerte aplauso para el alumno estrella de Aprende en Casa. Raúl, ¡bienvenido! ¡Hola, amigas y amigos de quinto! ¡Guau! ¡Oh! ¡Uy, qué ambiente más tranquilo! ¡Ja, ja! ¡Uy, y además huele muy bonito! Sí, Raúl, es el spray de la calma. Y bueno, sí que está haciendo efecto, ¿eh? Maestra, muy bien. Oye, maestra, díganos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, en esta clase, al igual que la pasada, aprendimos algunos conceptos muy importantes, que en un momento los recordaremos. En esta sesión, identificarás personas o instituciones que protegen la integridad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. ¡Ah! Esos que son como nuestro ex escudo protector. ¡Exacto, Raúlito! Pero antes de entrar en el tema, vamos a recordar los conceptos que aprendimos la clase pasada. Para eso, vamos a realizar el juego de la botella. ¡Ah! Y ese juego me gusta muchísimo, maestra. Yo recuerdo cuando era niño, lo jugábamos con todos mis amigos de la cuadra. Nos sentábamos en círculo y en el centro colocábamos una botella y la hacíamos girar. Y a quien le tocara la boquilla de la botella, tenía que cumplir un reto. ¡Ah! ¡Guau! Pues justo en este juego de la botella, tendremos que contestar preguntas o también cumplir retos. ¡Guau! A mí me gustan muchísimo los retos. Muy bien. ¡Ah! ¿Puedo empezar yo? Por favor, por favor. ¡Claro que sí, Raúlito! ¡Adelante! ¡Vamos a girar nuestra botella! ¡A girar la botella! ¡Ay! ¡Cayó en la corcholata morada! A ver, ¿qué dice? Dice así. ¿Qué es la integridad? Yo me acuerdo, sí. Aprendimos que la integridad es el conjunto de condiciones físicas, psicológicas y emocionales que le permiten al ser humano su existencia. ¡Ey! ¡Bien! ¡Excelente respuesta! Y ahora el turno es para Juan Carlos. Muy bien. A ver, entonces voy a girar. Y que gire la botellita. Gira, gira. ¿Qué es la dignidad? Bueno, pues la dignidad se refiere al valor que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. Vamos a girar esa botellita y en la corcholata amarilla. ¡Amarilla! Vamos a descubrir que me corresponde. ¡Es un reto! Y dice así. Menciona un trabalenguas. Los trabalenguas son mis favoritos. ¿A mí, maestra? Vamos a ver. Pollito desenrabadilladito. ¡Guau, maestra! Estaba muy difícil ese trabalenguas. ¡Ay, ahora es mi turno! Muy bien, Raúl. A girar la botellita. Y se detiene en la corcholatita. ¡Rosa! ¡Rosa! A ver. ¡Otro reto! Canta un fragmento de tu canción favorita. A ver, vamos a cantar. Vamos a cantar algo divertido. ¿Cómo quieres cantar, Raúlito? De chiquito cantaba la de... Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Ah, muy bien! Oye, eres un gran cantante, Raúl. Muy bien. Ahora, bueno, me toca a mí. Vamos a girar la botella. Que gire y... Muy bien, muy bien, muy bien. El rojo. Perfecto. A ver, dice... En la clase anterior aprendimos la importancia de la expresión asertiva de las emociones. Y, bueno, si algo te incomoda o te hace sentir mal, no dudes en expresarlo. Muy bien. Respuesta acertada. Fantástico repaso, chicos. Dentro y fuera de nuestra casa, escuela y otros espacios donde convivimos, es necesario identificar las situaciones que nos ponen en riesgo. Ah, para después hallar estrategias de prevención y reducir ese riesgo. Y, además, las niñas y los niños tenemos un súper escudo protector que se llama Derechos Humanos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a proteger nuestra dignidad y nuestra integridad personal. Así es, Raulito. Los derechos de las y los niños son el principal escudo para la protección de su integridad y dignidad humana. Sin embargo, también las personas adultas que están al cuidado de la niñez están obligadas a respetar y proteger sus derechos. Es por ello que, pues, es muy importante identificar los espacios que compartimos, como son las familias y la escuela, a quienes podemos acudir en caso de que nos encontremos en una situación de riesgo. Un aspecto que debemos tener en cuenta en la protección de la integridad y dignidad humana son los entornos seguros. Oigan, ¿y qué les parece si mi amiga Carola nos platica un poquito más acerca de este tema? ¿Sí? ¡Vamos a ver su cápsula! ¡Ah, muy bien! ¡Y córrela! Pero también es importante que en nuestra familia nos quieran y nos respeten. Y es por eso que todos la conocen como la China Poblana. Oiga, don Diopoldo, ¿por qué siempre me quiere enseñar cosas? Ah, pues porque te quiero, Cupertino. Ah, no, pues yo también lo quiero. Qué bueno, ahora te voy a contar de dónde viene el tenedor. Ah, sí, pero muchísimos años. Que nos enseñen a prevenir riesgos. ¡Cupertino! ¡Vente a merendar! ¡Pero le soplas a la sopa, eh! Porque está... Pero sí bien caliente, como para pelar pollos. Pues ya se peló el pollito, pues eso. Consume de pollo. Que nos protejan de los peligros. ¡Cupertino, bájate de ahí! ¿Qué haces arriba del librero, mijo? ¡Te vas a lastimar! ¡Cupertino! ¿Por qué te subiste? ¡Don Diopoldo! ¿Y? ¡Ah, qué caray, Cupertino! ¡Te confundí con el plumero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bájate de ahí, plumero! Que eviten la violencia y denuncien cuando alguien abusa de nosotros. ¡Y me dijo que era un chamaco malcriado! ¡Y me gritó! ¡Y luego me quería dar una nalgada por respondón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero cómo se atreve! A ver, respira profundo, respira profundo, Cupertino. Mira, yo te acompaño para hablar con ese señor, faltaba más. No, hombre, no sabe con quién se metió. ¡Vamos! ¡Que cuide nuestra salud! ¿A dónde vas, Cupertino? ¡Voy a salir a saltar a los charcos! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo crees! ¡No! ¡Te tienes que poner, este, un suéter! ¡Mejor un impermeable y unas botas! ¡Si no, te me vas a resfriar, condenado! ¡Órale! ¡De regreso! ¡Mmm, bueno, está bien! ¡Mmm, bueno, está bien! ¡Que tenga normas y valores! Bueno, entonces, te vas a salir a jugar, pero con el suéter puesto, ¿sí? ¡Sí! Y a las seis de la tarde regresas a la casa, ni un minuto después, ¿sí? ¡No! Es un acuerdo y lo tienes que respetar. ¡Que nos enseñe a ser responsables y a tomar decisiones! Pero, don Leopoldo, ¿qué tal si antes de que se ponga el sol, vuelve a llover? Ah, pues a ver, dime tú. Eh, ¿salto en los charcos? ¡Ah, no, no, no! ¡Ya sé! Me regreso, pero sí a mi casita derechito, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien, muchachito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sensatez! ¡Sí! Pero también es importante que nosotros pongamos de nuestra parte. Es importante que nos cuidemos, que podamos reconocer riesgos y los evitemos. ¡La, la, 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 la! ¡Voy a calentar mi comida en el microondas! ¡La, la! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mejor no! ¡Mejor le pido ayuda a don Leopoldo! ¡Don Leopoldo! ¿Qué pasó? Que denunciemos cuando alguien nos maltrata o abusa de nosotros o nos pone en riesgo. Y me dijo que era un chamaco malcriado y me gritó y luego me quería dar una nalgada por respudón. Sí, pero, pero, ¿cómo se atreve? A ver, respira profundo, respira profundo, Pepetino. Mira, yo te acompaño para hablar con ese señor, faltaba más. No, hombre, no sabe con quién se metió. ¡Vamos! Que tomemos decisiones libres y responsables. Gracias por la información, Carola. Entonces, es muy importante identificar los entornos seguros y las personas que nos protegen. Lo más importante en la protección de la dignidad e integridad de niñas y niños y adolescentes es conocer sus derechos humanos. Para mantener nuestra integridad es necesario asumir el compromiso de cuidarnos. Y también comunicar a nuestro papá o a nuestra mamá o a las personas de confianza cuando se pone en riesgo nuestra integridad. Y bueno, para las niñas y los niños que nos ven, en caso de que no se sientan seguros o seguras o si sufren de algún maltrato, les voy a compartir un número telefónico al que pueden marcar de emergencia para que te ayuden desde cualquier lugar de México donde te encuentres. Y puedes marcar al 911. Vamos con el siguiente video. ¡Sí! ¡Córenlo! ¡Suscríbete! 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 de maltrato. Si tienes una emergencia, ¿por qué vives con violencia? Alguien te puede ayudar. Solo tienes que marcar. Uno, uno, nueve, uno, uno. Tú tienes derecho a que cuiden tu bienestar. Todos tus derechos se tienen que respetar. Si no respetan alguno, llama al 911 y te ayudarán. Y si pasas un mal rato, ¿por qué sufres de maltrato? Si tienes una emergencia, ¿por qué vives con violencia? Alguien te puede ayudar. Solo tienes que marcar. Esta información es de suma importancia, chicas y chicos, desde donde nos acompañan. Este número de la línea de emergencia no se les olvide, ¿de acuerdo? Sí, ya me lo aprendí, maestra. 9-1-1, 9-1-1. Y en caso de sentirme inseguro o de estar en peligro, lo debo de marcar inmediatamente. Muy bien. Muy bien, Raulito. Y como hemos aprendido hasta este momento, chicos, la familia es el primer escudo de protección para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el principal valor que debemos fortalecer es la confianza. Sí, nuestros papás son las personas que nos van a proteger y a las primeras que debemos de acudir cuando algo nos sucede. Por eso debemos tener mucha comunicación con ellos y platicar con ellos muchísimo. Tan solo pensar que yo me quedara solito, ay, no me daría mucho miedo. No, 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 Raul. Tienes mucha razón. Mamá y papá, nuestras familias nos aman y ellos hacen todo lo posible para que sus hijas e hijos estén a salvo, sean felices y se sientan amados. Vamos con una cápsula que nos habla un poco más acerca de la familia. ¡Córrelo! ¿Te has preguntado qué es una familia? Una familia es un grupo de personas unidas por algún parentesco o simplemente que viven juntas. Se ayudan, se aman, se respetan y se dan apoyo. Existen muchos tipos de familias y cada una es especial. Están las que se integran solo por mamá, papá e hijos. En otras viven juntos tíos, abuelos y primos. Hay con un papá o una mamá que viven solos con sus hijos. Aquellas donde hay dos papás o dos mamás. O donde los abuelos forman una familia con sus nietos, como la mía. No importa cuántos miembros tiene tu familia, todas son especiales e importantes por ser tu familia. Para que cada familia vive en armonía, necesita comunicarse de manera respetuosa y clara. Y si un integrante de tu familia hace o dice algo que no te gusta, exprésalo, pero con respeto. Es importante que veas a tu familia como un equipo, donde cada uno coopera y se apoyan unos a otros para que todo funcione bien y puedan vivir tranquilos y felices. Respeta a tu familia y colabora con ella. ¡Hagan un gran equipo juntos! ¿Qué les pareció, chicos? ¡Guau, maestra! ¡Qué importante es la familia! Sobre todo para el cuidado y la protección de nosotros, los niños y las niñas. Así es, Raúl. La familia es fundamental en el cuidado que niñas y niños necesitan. Entonces, debemos también cuidar, respetar, amar y comunicarnos con nuestras familias. Estoy de acuerdo con ustedes. En nuestra familia se ubican las personas que nos defienden. Por ello, es que los lazos de confianza y amor deben ser muy, pero muy, muy fuertes. Sí, maestra. Ay, yo amo muchísimo a toda mi familia. Oye, Raúlito, a ver, platícanos cómo es tu familia. Ah, pues mi familia está integrada por mis papás, por mis abuelitos y mi hermanita pequeña. Y además tenemos un perrito que se llama Bolo. ¡Qué bonita familia tienes, Raúl! Y ustedes en casa, niñas y niños que nos acompañan. ¿Cómo se integra su familia? Elaboren un dibujo porque más adelante lo vamos a utilizar. Y hablando de familia, el día de hoy les contaremos una historia sobre siete cabritos que eran muy confiados a pesar de las recomendaciones de mamá cabra. Y esta historia la conoce muy bien la maestra Kari, ¿verdad? Claro, para esta historia les voy a pedir que se pongan cómodas y cómodos. Cierren sus ojos e imagina esta fabulosa historia. Muy bien, vamos a empezar. El lobo y los siete cabritos del autor Los Hermanos Grimm. Bueno, era así una vez una mamá cabra que vivía en una bonita casita en el bosque junto a sus siete cabritos. Un día, la madre tuvo que salir dejando a sus hijos solitos en casa. Pero antes de salir, les avisó seriamente de que no abrieran la puerta a ningún desconocido. Les advirtió que tuvieran mucho cuidado con el lobo, pues este siempre ahí andaba merodeando cerca de la zona del bosque. La mamá cabra salió de casa. No había pasado mucho rato cuando los cabritos oyeron que alguien... ¡Alguien llamaba a la puerta! Se escuchó una voz que dijo, ¡Abran la puerta, hijos míos! ¡Soy su madre y he vuelto con un regalo para cada uno de ustedes! Pero los cabritos pudieron ver las feroces patas del lobo por la ventana y le dijeron, ¡Vete, vete! ¡Nuestra madre no tiene las patas negras como las tuyas! Y el lobo se marchó. Pero no tardó en volver con las patas manchadas de harina y gritó, ¡Abran la puerta, hijos míos! ¡Soy su madre y he vuelto con un regalo para cada uno de ustedes! Los siete cabritos gritaron a la vez, ¡A ver, primero enséñanos las patas para saber si eres nuestra madre! El lobo enseñó sus patas emblanquecidas por la ventana y los cabritos, bien confiados, abrieron la puerta pensando que era su mamá. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues el lobo entró rápidamente a la casita para comérselos. Con la panza llena, el lobo se marchó satisfecho para tomar una siesta. Una siesta en el claro del bosque. Al mismo tiempo, la mamá de los cabritos regresó a la casa y enseguida se dio cuenta de que algo no estaba bien. Por suerte, el más pequeño de sus hijitos había conseguido permanecer a salvo, así, escondido. Entonces, él fue el que le contó a su mamá todo lo que había pasado. La mamá cabra lloró por sus hijitos, pero salió, salió en su búsqueda y al llegar al prado donde dormía el lobo, pudo ver que en su abultada panza algo se movía. Así que pidió a su hijo más pequeño que le trajera de casa las tijeras, hilo y aguja. Con todo ello, consiguió abrir la panza del lobo y sacar a los siete cabritos, sanos y salvos. Entonces, que rellena la panza del lobo con piedras y lo cosió. De este modo, los siete cabritos pudieron regresar a casa junto a su querida mamá. ¡Guau! ¡Uy, no! Esos cabritos por poquito y no la cuentan. Ahora podemos comprender que nuestra familia es la primera en protegernos. Por ello, es de gran importancia hacer caso a las recomendaciones que nos brindan, además de comunicar todo lo que nos sucede. ¿Se imagina si el cabrito más pequeño no le hubiera dicho a su mamá lo que había sucedido? ¡Uy, no! Pues no había podido salvar a la mamá. La mamá no habría podido salvar a sus hijos. ¡No! Justo eso pasa cuando no comunicamos lo que nos sucede. Mamá, papá o cualquier integrante de nuestra familia no podrá defendernos. Esos cabritos aprendieron una gran lección, maestra. Ay, bueno, ojalá que ya en casita las niñas y los niños también aprendan, ¿eh? Bueno, estoy segura que así fue. Bueno, continuamos con nuestra clase del día de hoy. La siguiente actividad que realizaremos se llama el libro de las familias. Para eso, te voy a pedir que reúnas materiales reciclados como hojas, papeles de colores, etc. ¡Guau! ¿Y qué vamos a hacer con todos esos materiales, maestra? Pues con estos materiales armaremos un libro en el cual integraremos información muy, pero muy importante. Pero esta actividad deben hacerla en compañía de toda la familia. Si no seas así, no vale, ¿eh? Bueno, y ojalá que puedan encontrar un espacio donde todas y todos como familia puedan sentarse a realizarla. Y pues bueno, en este libro vamos a incluir en la primera parte el dibujo de tu familia. ¿Recuerdas que lo realizaste hace unos minutos? Incluso, si lo prefieres, puedes incluir fotografías de tu familia y deben escribir el nombre de cada integrante. Este libro se usará de la siguiente manera. Cada día buscarás un momento adecuado para platicar con los miembros de tu familia acerca de lo que sucedió en el día o algo que consideren relevante compartir. ¡Wow! ¡Ah! Yo te comparto algunas ideas sobre lo que puedes preguntar. Por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste durante el día? ¿Y cómo te sientes después de haber hecho todo eso? Sí, exacto, Rorito. También puede ser, por ejemplo, ¿qué te gustaría que hiciéramos juntos? ¿No? ¿Te hubiera gustado hacer algo más? ¿Qué tienes pensado hacer mañana? No sé, date la oportunidad también de compartir cómo te fue en ese día. Después, escribe en tu libro de las familias alguna anécdota de lo que platicaste con tus familiares. Este será la memoria familiar. ¡Wow! Pues hay que hacerlo cada día y te darás cuenta de cuántos hermosos recuerdos pueden atesorar. Antes de despedirnos, rápidamente mencionaremos qué aprendimos en esta clase, chicos. Yo, maestra, yo aprendí que mi familia es la primera protección que salvaguarda la dignidad y la integridad personal. Aprendimos que las instituciones como la CNDH y CIPINA, entre otras, ¿verdad?, son las encargadas de proteger y de defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recuerda investigar en tu localidad los organismos y dependencias de gobierno que se encargan de proteger y salvaguardar la dignidad e integridad personal. Nos vemos la siguiente clase. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, maestra. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con... ¿Quién me ayuda a proteger mi integridad? De formación cívica y ética de quinto grado. Bueno, vamos a la siguiente materia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!